Arcelerate 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 Hace mucho que de ti no sé nada, aquí te envíe alguna señal, que te he buscado en Facebook, Instagram, y no te he podido encontrar, no. Sigue pasando el tiempo, y yo queriendo, queriendo volvete a ver, devolvándote en mi almohada, dejando en mi alcoba el aroma de tu piel. Mi cama está fría, desde que te fuiste chula mía, ya no duermo ni de noche ni de día, recordando todavía, cuando tú al oído me decías, ahora sí cómeme antes que se te enfríe la comida, oh. Si eso me tiene mal, mal, no puedo aguantar, no logro cuidar, te quisiera llamar pero no sé tu celular, tampoco tu dirección para salirte a buscar. Dímelo mami, ¿qué ha pasado? Ya no me quieres, quieres más llamar, sabes que te quiero, que nunca te olvido, que aquí te espero, sabes dónde vivo. Dímelo mami, ¿qué ha pasado? Ya no me quieres, que ni me has llamado, sabes que te quiero, que nunca te olvido, que aquí te espero, sabes dónde vivo. Hace mucho que de ti no sé nada, de mí te envíe alguna señal, que te he buscado en Facebook, Instagram, y no te he podido encontrar, no. Sigue pasando el tiempo, y yo queriendo, queriendo volverte a ver, revolcándote en mi almohada, dejando en mi alcoba la doma de tu piel. ¿Por qué tan lejos, pudiendo estar tan cerca aquí conmigo haciendo el amor, cuando decidas volverte a ver, te estaré esperando? ¿Por qué tan lejos, pudiendo estar tan cerca aquí conmigo haciendo el amor, cuando decidas volverte a estar esperando? ¡Gracias!